Pues buenas tardes a todos, soy Trax y muy bienvenidos a Cazando Logros, o como podamos llamar esto, estoy a punto de conseguir el logro de Perfida Albion, que es básicamente unificar las islas británicas, y quería grabarlo y compartirlo con vosotros, así que os voy a enseñar un poco cuál ha sido mi estrategia. Que estáis viendo que estamos en el año 537, estamos todavía, o sea, ha pasado casi un siglo desde el comienzo del juego, pero veis que no ha pasado tanto, y yo creo que es bastante factible de conseguir. Todo esto viene a raíz de un pique en directo, que como sabéis estuve jugando varios días en directo con Ulutia, que es una pequeña nación tribal que empieza en el norte de Irlanda, con dos provincias solo, con dos territorios. Y bueno, la había conseguido llevar a un punto bastante bueno, teníamos prácticamente toda Irlanda, teníamos toda Escocia y gran parte de lo que sería Inglaterra, y teníamos incluso un pequeño inciso en el país de Gales, pero yendo a dar paz con un país, paz blanca, no me fijé, está el clip por Twitter si lo queréis ver, no me fijé y me rendí y di paz liberando un montón de países, y ya no me puedo recuperar de eso, entonces ya me tilteé, etc. Entonces hoy me he despertado y he dicho, ¿por qué no? Voy a empezar con un país decente y me voy a rushear el logro y ya está, ¿no? Entonces hemos empezado con este país que está por aquí abajo, que se llama Calcinia o algo así, la cultura nos lo va a decir, Cantinia, no sé, Cantiniano, es un poco el país, es la idea. Y bueno, me dediqué a hacer aliados, rutas comerciales, preparar un poco lo que es la partida para ir conquistando, y bueno, fui acabando con estos de aquí del norte primero, hay de aquí dos países, están los... bueno, no sé, hay dos países por aquí encima, me cargué como una zona así, como una especie de curva, después nos hicimos con estos de aquí. Es que pasó algo muy gracioso, que es que yo no tenía tropas, estaba sin Manpogo, no tenía tropas propias, pero tenía mercenarios, mercenarios pagados, porque hasta que no pagas, hasta que no despides a los mercenarios, no pagas el dinero que te valen. Entonces la IA por algún motivo entendía que yo no tenía tropas, y empezaron todos los países pequeños a declararme guerras pensando que yo no tenía tropas, cuando en verdad tenía, no sé, pon, 20-30k de mercenarios. Entonces, ¿qué pasa? Que me declaraban la guerra sin tener que hacer yo ninguna reclamación, y yo llegaba con mis mercenarios y les barría total, que conquisté un montón de territorio así. Entonces, me quedan mis dos aliados en el sur, y unos cuatro países por aquí en el norte, así que con mis aliados vine y les conquisté, entonces rompí alianza con mis aliados, y cuando pasó la tregua, los conquisté, y ya formé lo que veis aquí, que es Britania, que es el país que soy actualmente. Perdonad porque vaya un poco petado, cuando estoy jugando normalmente no va tan mal, ¿vale? Pero bueno, formé este país, que es Britania, es básicamente Britania, no tiene mucho misterio, vamos a casarnos. Y bueno, una vez formado Britania, se te desbloquea el tipo máximo de civilización que puedes alcanzar, puedes llegar hasta 55, cuando eres una tribu, estás escapado hasta 35 con las reformas, que por cierto, bastante chulo el tema de las reformas de las tribus, me ha parecido interesante esa mecánica de la centralización y tal, pero no tiene como ningún penalizador y en general se me ha hecho bastante fácil, así que bueno, las gallinas que entran un poco por las que salen en ese aspecto. En fin, que me he reformado a monarquía, somos un rey ahora mismo, no es nada popular, de hecho creo que tiene un 14% de popularidad, es una mierda porque estoy pasando los eventos y tal, y sinceramente como el logro era simplemente unificar las islas británicas, pues me he dedicado a conquistar a todo el mundo sin esperar a paces ni nada y tenía una expansión agresiva del carajo. Total, que finalmente he conquistado a los últimos que quedaban por aquí por el norte, he conquistado a los ulutianos, los he dejado para el final, y me he dedicado a colonizar. ¿Qué colonizar? Pienso que está bastante roto, al menos en cuanto tienes un poco de población. Igual nos la lía un poco el tema del dinero, pero vais a ver qué fácil y sencillo y para todas las familias colonizar. Son los que de esta región y una vez la tengamos, en teoría, pues ya saltará el dolor. Estamos haciendo bastante pasta, por cierto, unos 15 al mes, que no lo veo del todo bien. Bueno, como veis tenemos aquí 10 de población, ¿vale? No me deja colonizar aquí directamente porque hasta el 22 de diciembre no me deja, pero no hay problema, ¿vale? ¿Por qué no me deja si vienen de Gangatis Occidentalis? Entonces lo que hacemos es venirnos a Gangania, ¿vale? Que es la provincia que está al lado, y vemos que tiene aquí 4 de 13 de población, ¿vale? Para poder colonizar tiene que haber al menos 10 y que la mayoría sea de nuestra cultura y religión. Así que lo que hacemos es coger unos ciudadanos, que los hemos movido desde donde sea, ¿vale? Los he ido trayendo desde toda esta zona, los he ido trayendo poco a poco y colonizando, pero bueno, los tenemos aquí al lado, entonces lo que hago es venir y... ¿Vale? Y ya los tenemos en Gangania. ¿Qué hacemos en Gangania? Pues venimos a la provincia que está al lado y le vamos a colonizar. Y ya está. Estamos en esta provincia y le vamos a ver población, movemos población y traemos a todo el mundo. Hasta 10, ¿vale? Una vez que estamos en 10, nos vamos a la provincia de al lado y colonizamos. Y ya está. Así todo el rato. ¿Cuál es el misterio de esto? Pues un poco que hace falta dinero, ¿vale? Es lo que nos va a limitar un poco De hecho voy a bajar todos los mantenimientos, básicamente, en plan, ya me da igual, en teoría Salvo que de repente estallase una revolución o algo así que puede ser De hecho a este tipo le voy a dar otro territorio, un territorio en plan, mira, ni me rayo, ¿sabes? Porque literalmente en cuanto terminemos de colonizar esto va a saltar el logro En principio, bueno, creo que hay que formar el país, que no nos tiene que caer mal nadie y esas cosas De hecho podéis ver la decisión por aquí, uniendo a Albion, ¿vale? Nos pide, pues, simplemente tener, nos falta la región de Ibernia Meridionalis Que tenemos dos de once provincias y estamos en ello, ¿no? Nos queda todo esto, que bueno, tampoco, como digo, es un gran drama En fin, hemos traído a Gangania Orto Hemos traído poblaciones aquí Vamos a traer una más Y vamos a colonizar aquí al lado Ah, no, es que aquí ya hemos colonizado En Belaboria Ortus Aquí le he liado un poco quizá, porque bueno, tenía que traer más poblaciones Pero bueno, las vamos a traer igualmente Necesitamos tener diez, pues cinco más Y un poco el problema del dinero, pero bueno, como ganamos como doce al mes o algo así Pues tampoco es tan grave Vamos a traerlos aquí a Usdia Orientalis Primero vamos a colonizar este Ahí está Y seguimos repitiendo Pues aquí tenemos que traer unas cuantas unidades Una más y ahora no nos va a dejar De momento tenemos que esperar un poquito más Y ya digo que no tiene mucha complicación Digo que creo que es un logro facilito Sobre todo si empiezas con un país Si empiezas con Ulutia es más complicado, ¿no? Pero en fin, si empiezas con un país más pequeñito O sea, más potente, quiero decir Con los señores de la ciénaga o cualquier cosa así Pues yo creo que es un logro mucho más asequible Así que bueno, os animo a probarlo si queréis Sé que obviamente estos son los perfidos ingleses Y que habría que hacer de todo con ellos menos tratos Entonces, mis respetos Pero bueno, eso, que os animo a probarlo Yo que sé, si os apetece echaros una partilla Distinta O si bueno, tenéis ahí el Imperator tirado Queréis probar el 1.2 Y me decís que tal Yo que sé Como mucha gente me dice que ya ha crucificado el juego y tal Pues yo que sé Tampoco nos vamos a enfadar, ¿no? Pero así si a alguien le quiere dar una oportunidad De hacer el juego Yo creo que si hay un objetivo concreto Se anima más, ¿no? Uno es como, es que si estoy jugando por jugar En plan, ah, voy a ver las novedades Pues, joder, yo animaría un poco a eso, ¿no? El decir, venga, voy a mirarme los logros que hay Hay un montón que son muy complicados Es cierto, el de conquistar todo el mundo En menos de tres siglos Pues yo personalmente lo veo complicado Pero vamos, que igualmente Insisto, si te pones un objetivo Quizá va a ser más interesante tu partida Incluso te picas, ¿no? Con el juego y dices, ostras, que he hecho mal, ¿no? Y descubres que, coño, hay alguna mecánica Que igual no controlo Igual el juego es un poco más complicado De lo que pensaba yo, ¿sabes? O sea, por ejemplo Esto en la colonización Pues hay que saber bien cómo funciona Que parece que ahora lo estoy spameando y tal Pero, coño, me he tenido que traer mis tropas He tenido que... Mis tropas, perdón Mi población He tenido que estar convirtiendo Mediante políticas de gobernador Algunas zonas Para poder sacar de ahí población, etcétera Y, bueno, que han tenido que ser Bastantes territorios, ¿no? Ha sido solo Irlanda Yo que sé, el tema de... De las actitudes diplomáticas Para sacar más beneficios por negocio al principio El tema que he hecho al principio Que esto lo pone un tío por Reddit Y gracias Porque si no, no me enteraba De nada más empezar de venirte aquí Darle importar Y empezar a traer toda la tela que puedas Porque cuando tienes extra de tela Y tela en sí Tienes más ingresos por impuestos Si tu ingreso principal viene de los impuestos Pues te vas a hinchar a ganar dinero Entonces... Lo que quiero decir, ¿no? Que obviamente no estoy aquí Diciendo que ahora el juego se salve Ni mucho menos Pero, coño Que sí que tiene su chicha Y que... Y que... Yo que sé Si a alguien le da una oportunidad Por así decirlo Que lo entiende un poco en serio ¿No? No decir... Bueno... Sin más, ¿no? Me he visto un poco... Así por... Por Twitter o lo que sea La gente lo sigue insultando Pues... Paso, ¿sabes? Este juego es una mierda Tienes que... Hay gente que me está poniendo barbaridades estos días Sobre todo porque... Eh... Ya sabéis que en breves Van a anunciarse el siguiente juego de Paradox Y la gente está como muy, muy hater En plan que lo entiendo Y... No he visto necesidad De utilizar ningún augurio Que no sea este ¿Vale? En plan... Este es el de Manpower El de... Blasidad de recuperación del ejército Significa que Obtienes un 25% extra de Manpower prácticamente Y diréis ¿Está mal explicado? ¿Cómo está expresado aquí? Sí Está mal explicado Totalmente de acuerdo con vosotros Ahí no hay defensa posible Eh... Bien Vamos a seguir con... Con lo nuestro Que bastante tenemos Eh... 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 Ocho Vale, vale Nos va a faltar un poquito todavía Ya digo Eh... Estamos aquí viviendo Los últimos momentos De esta campaña Que ya digo No ha sido televisada Pero bueno No sé realmente De si voy a seguir trayendo Imperator Al menos en streaming y tal Porque creo que va especialmente mal No es como que el resto de juegos De Paradox Me vayan mejor Al streamearlos Pero coño Creo que un poco mejor van Es que aquí Va realmente petado Eh... Lo cual no quita que... Que bueno Que esto no deja de ser Iron Man ¿No? Eh... Por cierto Tuve que iniciar la partida una vez ¿Vale? Porque la primera guerra Que declaré Se metió Todo... Todo el mundo En plan Exagerado Y de hecho Otra cosa que me pasó Importante Si vais a intentar Hacer este logro Haceros una flota ¿Vale? Haceros una flota Eh... Y diréis Ahora Trax no tienes flota Porque los piratas Me la han petado Pero... Importante tener una flota Al menos decente Porque en un momento de debilidad Me declararon la guerra Como unas tribus Del norte de la Galia Y... Y no iba a tener una flota Eh... Mejor que la suya Y me partía en el morro Así que... Importante Haceros una flota De unos 20 barcos Que tampoco es tan caro ¿Vale? Y así de paso Yo que sé Aprovechéis y veis un poco Los tipos de barcos Que hay ahora y tal Eh... A nivel de... De ideas Pues he pillado lo típico Moral y lealtad de general Que es lo que te dejan pillar Cuando me he reformado a monarquía He escogido estas tres ¿Vale? Eh... Moral otra vez Ingresos por comercio nacional Y nivel de civilización de país extra Que bueno Lo constituirá de interesante Estamos en 47% ¿Vale? Y luego poder... Eh... De influencia Lo he utilizado principalmente En pasar reformas ¿Vale? Las reformas de las tribus Bueno que ahora tendremos aquí las de... La... Ahora han salido las nuevas Que son las de... La monarquía Que tendría que mirarlas un poco Ver si hay alguna que me interese y tal Pero como digo Esta campaña No la voy a seguir mucho más Eh... Pero bueno eso Las leyes de la tribu Que hay que pasarlas Todas las de esta columna Para reformarte O para ir en camino A reformarte Y puedes elegir Si sea república O monarquía Así que la tribu Ya sabéis que es algo Un poco temporal Eh... Que no es algo Que vayas a jugar A largo plazo Sobre todo en una partida Multijugador Supongo que El objetivo de todas las tribus Es reformarse Así que... Mmm... En ese aspecto Pues que lo tengáis en cuenta Un poco el camino Que he hecho Que ha sido ese Eh... Que no sé si es el óptimo ¿Vale? O sea yo sé de... Eh... He visto en Reddit Un tío que Unificaba al Bion O sea sacaba este logro En el 498 ¿Vale? Es decir Antes de... Eh... Del año 500 Es una cosa bastante Bastante loca Y diréis ¿Cómo lo ha hecho? Pues un tío que realmente Controlará bien las mecánicas ¿No? Eh... Realmente Eh... Yo creo que a nivel Bélico Si lo haces realmente bien Te... Eh... ¿Cómo decirlo? Encadenas muy bien El tema de las treguas Haces reclamaciones El no estarte años Haciendo nada ¿Vale? Pues... Pues yo creo que ahí Tenéis mucho ganado ¿Vale? Por ahí iré un poco El ser bueno En el juego Supongo El... Controlar muy muy bien Eh... Esas cosas ¿No? Ya no solo el tema Tregua Sino El utilizar bien Las unidades El ser posicionarte ¿Vale? Porque el... O sea una táctica Que es muy común En Imperator ¿Vale? Es tú tienes un ejército ¿Vale? Y sacas Unas pocas unidades Eh... Te pones En un terreno Que defensivamente Sea bueno para ti Y es muy fácil Eh... Hacer de cebo Para la IA La IA enseguida Va a ir a por ti En cuanto vea Que eres vulnerable Entonces Tú pones unas pocas unidades La IA te va a atacar Tú vas a estar En una posición defensiva Mejor Él va a cruzar río Va a estar en colinas Lo que sea ¿Vale? Y... Tú vas a ver Qué táctica Está utilizando el enemigo ¿Vale? Una vez la veas Eh... Tienes tu otro ejército Que va a ser el principal Está ahí tu mejor general Vas a poner la táctica Que va a ser óptima Para vencer al otro tío Y vas a entrar ahí Y le vas a partir el morro Casi con toda seguridad Así que en ese aspecto Deciros que es Relativamente sencillo ganar Batallas y tal Eh... Sobre todo si vas con tiempo ¿No? Si... Si... O sea Si te tomas las cosas con calma Si no estás Eh... Presionado Cualquier cosa Así ¿Valeis? ¿Por qué estás presionado? Pues no sé Porque igual tienes Un montón de gente en directo Esperando a que hagas algo Eh... Venga Convertiros en personas libres Me da bastante igual Y bueno Ya estamos terminando Por aquí Ahora es cuando pasa cualquier mierda Y no podemos sacar el logro Pero ya os adelanto yo Que no va a pasar eso Pero bueno Eh... El color de Britannia Por cierto Rosita Eh... Creo que Es similar a uno Que tenía Incluso el Kings 2 Creo que el reino Uno de... O sea Sé que el reino de Inglaterra Es rojo Pero no sé si el imperio Vale El imperio de... De Britannia Era rosa No lo sé 100% seguro Si yo soy sincero ¿Vale? Pero sí que sé Que había algún país Que tenía el color rosa En el... Es que igual no era Igual era en el Victoria No, en el Victoria Era rojo también No sé Me suena de algo Que había un... Un... O sea Que Inglaterra Era rosa En algún lugar En el Crusader Kings Quizás Al ser imperio No lo sé seguro Pero bueno Alguien en el chat lo sabrá En el chat En los comentarios Ya sabéis Chat Es lo de Twitch Eh... Eh... Tiene que pasar un mes más Ya solo nos van a quedar Dos provincias Así que Bien Y eso chicos Eh... Deciros que No me ha costado tanto En verdad Habrán sido Tres horas ¿Vale? O sea Porque Ponía velocidad 5 Casi en todo momento Sobre todo Cuando ha llegado Un momento Que iba a sobrar Y era como Simplemente hay que hacer Trámite ¿Vale? Así que bueno Eh... No sé También podéis Recomendarme algún logro Para intentar sacar Y puedo intentar Traer un vídeo Eh... Similar En plan Mira He conseguido este logro Y... Y lo he hecho de esta manera Os animo a probarlo Etcétera Lo explico un poco Como lo he hecho Que bueno Ahora me gustaría Y... Jugar un poco Al EU4 Seguramente En directo Traeré Eh... Kaiser Rage Que hace mucho Que no juego Eh... Y si no traigo Kaiser Rage Eh... Continuaremos con Japón En el EU4 Que estamos en una situación Un poco precaria Eh... Porque Bueno No estamos en guerra con China Y en fin Que os voy a explicar De estar en guerra con China En la... En la Asia Oriental Y de todos modos Es probable que esta tarde Eh... Jugemos Eh... Multijugador al Imperator Pero no lo sé seguro Porque Igual me he hecho más y esto Entonces no lo sé Se habrá MP al Imperator A ver si hablo con Con gente y tal Porque como tampoco he avisado con O sea He ido avisando y tal Pero no sé si se han enterado Muchas personas Y algunos incluso les escribí Y dijeron que no Oye Que... Que pasamos Eh... O sea No... No dijeron que pasamos Porque literalmente O sea Directamente No respondieron Entonces Creo que no se puede pasar mucho ahí La verdad Eh... Sin ahí comunicación Y que por cierto Eh... Algo que me Estuvo rayando Mucho tiempo ¿Vale? Eh... Jugando con un Luthi Es que yo pensaba que Si la capacidad de población Es 9 Tú no puedes meter más Más unidades ahí De 9 ¿Vale? Y yo no lo colonizaba Por eso Lo hacía mucho más lento Y resulta que sí que puedes ¿Vale? Tú puedes meter 200 unidades Si quieres ¿Veis? Ahí está 10 de 9 ¿Vale? Que esto Ahí me rayó un montón No está bien explicado También os lo digo Pero bueno Por si... Por si eso Insisto Si alguien me ha intentado el logro Pues que sepáis Que esa ha sido un poco La técnica Y nada Ya solo nos queda La última provincia Tiene 2 unidades Así que igual Hemos tenido quizá Un poco de mala suerte Ahí tenemos que esperar Dos meses Puedo cargarme Un ejército entero Y quizá salga en uno Nada No creo Va Tampoco va a merecer la pena Yo que sé Esperamos un mes Fécico más Y ya está Y se termina Si lo disfrutamos Un poco más Y nada Que este va a ser Mi tercer logro Probablemente No sé si me va a contar Esto para formar Imperio A ver O sea Somos Potencia principal No De 100 a 500 Ni de coña Gran potencia Es que gran potencia Es tener Lo que serían Dos imperios En el CK2 Más o menos O sea En plan Tener Iberia Y Francia O Yo que sé Hungría Y Bohemia O alguna cosa así El Imperio Wendo Que el otro día Me lo recordó alguien No sé dónde fue En un chat Creo Me dijo Buah Trax Yo te llevo siguiendo Muchos años Que yo me acuerdo De la serie Aquella Del Imperio Wendo Y yo me cago en 10 Del Imperio Wendo Tío En fin Vamos a mover Aquí Población No Velar Ahí va Ahora ¿Cuál era? Tío Velar Borea Vesperis Puedo ¿Verdad? Es que como tengamos El cooldown Ahora me va a cargar Bien todo Vamos aquí A Ganglalia Yo creo que va a ser Lo seguro Supongo Uf Me estoy rayando Como tengo ahora El penalizador De cooldown Porque cuando colonizas Tienes que esperarte Como un mes Tengo 8 personas clavadas Bueno Vamos a rezar Porque salga todo bien Ok Venga por favor Bien Vale Pues ahí está En principio Toda Britania Es nuestra Vale Efectivamente Unificando Albion Cambiamos de nombre Albion Agregamos 4 unidades De población De personas libres Ciudadanos Y esclavos Capital de emergentes Se elimina Y ya tiene esos beneficios Pero consigue centro De la civilización Hasta el final del juego Más sencillamente De población local Rutas de importación Nivel de civilización Y felicidad local De personas libres Espíritu nacional A la Jersefairon 4 Lealtad mensual Felicidad de población Felicidad nacional De ciudadanos Y de personas libres Pasamos a ser un imperio Ah Una idea de cada Que guay Y 4 inversiones provinciales Gratuitas La isla de Albion Ha sido un refugio Para nuestro pueblo Durante siglos Debemos tratar De controlarlo A toda costa Uniendo a los pueblos Dispares de nuestra tierra Bajo una identidad común Pues vamos allá Britania Promulgó con sabiduría Uniendo a Albion La isla de Albion Ha sido un refugio Para nuestro pueblo Durante siglos Pues ahí está Vamos a hacer Que pase un mes Ahí está Me ha saltado el logro Ambición imperial A optar a forma de imperio Wow Pero yo este No es el logro Que estaba buscando Hola Plot twist No me salta Pérfida Albion A ver Pasamos un mes No sé a qué Albion Por cierto Es gris Es gris Rollo Sin colonizar Que feo ¿No? Poco cutre No me gusta No me gusta No me gusta Vienen a hacerle un gris Bueno Es más clarito ¿No? Pero no sé No me ha saltado El logro Me ha saltado El de ambición imperial ¿Por qué? Chico Qué rayado Verás Que habría que hacerlo Con alguna movida No creo No Porque faltaba El de 288 minutos La sesión actual Pues eso No sé cuánto rato Es eso Los romanos Están locos El asediador El señor antípatro Ah Formar Albion Antes del 500 Antes de Cristo Fíjate Pues ese es el logro Pues nada Hemos sacado el logro Ambición imperial Era mi proyecto Desde el principio Eh Nada 40 años tarde Casi nada Para el de Perfida Albion Así que nada chicos Eh Pues lo sé Es bastante más hardcore Este logro entonces Me he extrañado Pero bueno Habrá que Que ser muy bueno En el juego Para sacarlo Nada más chicos Espero que os haya resultado De interés de este vídeo Os hayáis divertido un poco Os moféis de mí en el chat Cualquier cosa Y nos vemos en el próximo Chao chao